La verdad es que el relacionamiento con las autoridades argentinas, fundamentalmente en materia portuaria, han cambiado sustancialmente. Desde la primera visita del presidente Macri, donde vino acompañado de la resolución que derogaba una resolución interna a la 1108 de Argentina que impedía la circulación de mercadería por el territorio nacional en tránsito, a la fecha se han ido sumando avances. Se está ya dragando para la recuperación del canal Martín Garcías, está ya pronto, eso va a llevar más o menos nueve meses, está pronto ya el texto para un llamado de mantenimiento definitivo para garantizar el mantenimiento del canal por cinco años con opción a cinco años más. Además, hemos avanzado también en el relacionamiento en el río Uruguay, tanto para resolver los temas de dragados, tanto para la habilitación de los puertos sobre el río Uruguay. La política de puertos, tanto entre Argentina como en Uruguay, se está procurando sea una política de complementación, cosa que desde la historia ha resultado difícil, pero que hemos descubierto que tiene posibilidades que nos permitan crecer tanto a la República Argentina como a la República del Uruguay. Y recientemente se ha confirmado por parte de la Prefectura Naval Argentina y por el Poder Ejecutivo de la República Argentina que se restablece la posibilidad del permiso para que circulen por la hidrovía Paraguay-Paraná los trenes de barcaza con el tamaño máximo de 290 metros por 50. Ustedes saben que hace algún tiempo atrás se había interferido en el funcionamiento de la hidrovía limitando los trenes de barcaza y eso hacía que si el barco iba a Nueva Palmira, si las barcazas iban a Nueva Palmira, el flete costaba el doble que si iba a un puerto del Bajo Paraná de la República Argentina. Con esta medida se restablecen las condiciones de competencia por igual, por lo tanto el puerto de Nueva Palmira aumenta sus posibilidades de participar en el transporte de la hidrovía. Si usted me permite 30 segundos más, yo haría referencia a algunos asuntos locales que son de interés. Por ejemplo, la rehabilitación de la Ruta 23 que ya está concedida a dos empresas en dos tramos, la construcción del bypass acá, en Esildapolier, en Hormigor completando la Ruta 1, el pasaje de ida y el pasaje de vuelta en la Ruta 1, y también la preparación del proyecto de doble vía de la Ruta 3, proyecto de doble vía de la Ruta 3 que va a permitir un acceso a la ciudad de San José como corresponde a los requerimientos del momento y al cual se le agrega un proyecto en el cual se está trabajando de bypass de transporte pesado que nos va a llevar a la construcción de un nuevo puente sobre el río San José en el área de la Ruta 11. Es un trabajo que se va a iniciar en este periodo, que se está preparando, que es una inversión importante y que se va a ir desarrollando en los próximos años.